Aura Cristina ha mostrado su lado más sensual, pues compartió un video en el que se le observa en un supuesto trío. A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video que está volviendo locos a los internautas. En este se observa a Aura Cristina en medio de una bellísima mujer y un hombre, quienes le dan caricias y besos. Las imágenes son tan sensuales que más de uno echó a volar su imaginación, y pues como no, si Aura Cristina y el apuesto caballero se encontraban desnudos, pero para evitar la censura cubrieron su intimidad con una sábana. La otra bella mujer lució una lencería de encaje negro con la que sedujo a sus acompañantes. El video fue tomado detrás de cámaras y al parecer es de un nuevo proyecto de la sexy actriz y cantante. Hasta el término de esta edición, la publicación obtuvo más 74.000 corazones rojos y comentarios como los siguientes. Sensual muy bellas y el chico encantado, muy hermosa y sensual total es actriz, fascinante mujer. Sick. A pesar de que casi todos los comentarios fueron buenos, no faltó quien señaló que no le iban muy ese tipo de escenas. No, no te va, que tristeza como haz caído, pero bueno ni modos con semejante personaje. Sick. Mira aquí el video y juzga tú mismo. Aura Cristina siempre ha sido una mujer muy sensual, pero en los últimos días se ha mostrado más coqueta, pues compartió una serie de postales donde se le observa desnuda en una tina de baño. Fuentes, Instagram anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.